El ordenamiento territorial de un país es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de la sociedad, es decir, de cómo decidimos vivir en y con el espacio. Su objetivo principal es asegurar la integración entre todos los sectores que componen la vida en este, como la vivienda, el transporte, la energía e industria, con una finalidad, mejorar el bienestar del ser humano. El ideal del ordenamiento territorial de acuerdo a la ONU se expresa en la promoción de algunos aspectos principales, el desarrollo económico y social equilibrado entre regiones, la reducción de daños ambientales, la mejora y protección de los recursos y el patrimonio natural y la limitación al impacto de los desastres naturales. ¿Cómo podríamos evaluar estos elementos al interior de nuestro territorio nacional? ¿El ordenamiento territorial cumple con sus ideales? Comencemos. ¿Cómo es el desarrollo económico y social entre las regiones de Chile? ¿Hay un equilibrio? Para responder esta pregunta, te presentamos algunos de los resultados del informe realizado por la Universidad Autónoma de Chile en 2019. Esta institución elaboró un índice multidimensional que busca capturar el nivel de desarrollo de las regiones. Respecto a la pregunta planteada, los resultados muestran que las regiones con mayor desarrollo son Magallanes, Santiago, Valparaíso y Antofagasta. Las variables que presentan mayores brechas interregionales son la conectividad, seguridad, sustentabilidad y medio ambiente, y bienestar socioeconómico. La dimensión de conectividad juega un rol central en el desequilibrio entre desarrollos regionales, donde la capital mantiene una brecha notoria con el resto de las regiones. En cuanto a sustentabilidad y medio ambiente, emergen situaciones graves. Aysén, Araucanía, Maule y O'Higgins tienen los peores estándares. ¿Cómo evalúas este aspecto en tu propia región? ¿Consideras que estos resultados representan tu realidad local? ¿De qué manera? Ahora, siguiendo en materia de medio ambiente, te planteamos la siguiente interrogante. ¿A partir de qué información podemos evaluar el ideal de reducción de daños ambientales, la conservación y preservación del patrimonio natural en el marco del ordenamiento territorial? ¿Sabes? La reducción de daños ambientales se puede evaluar a partir de los instrumentos de gestión ambientales vigentes, es decir, aquellas herramientas que norman el impacto ambiental de las acciones humanas. La Ley 19.300 que regula esta materia considera como mecanismo principal a las evaluaciones de impacto ambiental. Estas últimas son especialmente relevantes en tanto evalúan los proyectos de inversión que se realizan a lo largo del país. Toda vez que algún proyecto eléctrico, caminero, minero, agrícola, etc., interviene en un territorio para sus labores, debe someterse a este instrumento y cumplir con ciertos criterios. Desde que comenzó a operar el SEIA en 1997, se ha planteado que posee un funcionamiento deficiente, donde se esgrimen argumentos tales como la arbitrariedad en la decisión de presentar estudios o declaraciones de impacto ambiental, la definición del rol de la participación ciudadana, el tipo de proyectos que debían someterse o no a evaluación, la ponderación de los costos ambientales y económicos, entre otros. En general se estima que a este instrumento se le exigen soluciones que no está preparado para realizar, mostrando la falencia del sistema de gestión medioambiental del país. De ahí que especialistas y la sociedad civil reclamen por la creación de nuevos y más instrumentos que cumplan dicha labor. Ahora, ¿tú cómo evalúas la capacidad del SEIA? ¿Sabías que existía? ¿Conoces algún proyecto de inversión que se haya paralizado por este instrumento de gestión ambiental? ¿Se te ocurre quiénes son las personas que efectúan dichas evaluaciones en el país? ¿Piensas que han surtido efectos positivos? Ahora, en cuanto a los desastres socionaturales, queremos preguntarnos, ¿qué formas de mitigación existen en Chile? Todos los habitantes del territorio nacional sabemos por biografías personales la cantidad y tipo de desastres socionaturales a los que estamos expuestos como país. No te debe extrañar entonces que seamos uno de los países con mayor riesgo de desastres a nivel mundial. ¿Conoces la forma de gestionar el desastre en el país? Tras el devastador terremoto del 27F en 2010, la institucionalidad se ha orientado a mejorar la gestión y recuperación frente a emergencias con mayor rapidez, pero la mitigación sigue siendo un desafío. ¿Por qué crees que seguimos enfrentando continuamente desastres socionaturales con graves efectos en la vida de las personas? ¿Recuerdas los incendios en Valparaíso o Santa Olga? ¿O los aluviones de Copiapó y Antofagasta? Y estos son solo algunos. Como hemos mencionado, aunque ya se han desarrollado esfuerzos desde la institucionalidad bajo una óptica reactiva, falta ampliar el enfoque hacia la vulnerabilidad, pues no todos estamos expuestos a los mismos riesgos, ¿o no? Ya nos hemos hecho varias preguntas. Hemos visto los ideales y parte de la realidad del ordenamiento territorial en nuestro país y su vinculación con la dimensión medioambiental. Ahora te invitamos a pausar el video y detener tu cabeza. Piense y reflexiona críticamente sobre las preguntas que te hemos propuesto y destacado. Anótalas en tu cuaderno. Utiliza la información que te hemos entregado e investiga para poder evaluar nuestra institucionalidad medioambiental. ¿Es suficiente? ¿Qué elementos puedes rescatar y cuáles transformarías? Asume el desafío de pensar en esta temática tan relevante para los chilenos y chilenas. De seguro ya te has dado cuenta de lo urgente que es abordarla.